Si recuerdan, semanas atrás decíamos del DAX que era el único de entre los índices europeos que no había perforado los mínimos de agosto y a ello nos agarrábamos para intentar encontrar un soporte en Europa desde el que rebotar. Pues bien, aunque por la mínima, este viernes el índice germano perforó el soporte que presentaba los mínimos de agosto, septiembre y del pasado mes de enero. Podría ser que estuviéramos ante una simple dilatación en los precios, pero por si acaso debemos saber que la perforación de los 9.300 puntos en el contado del índice deja las puertas abiertas a que el precio intente dirigirse a los mínimos de octubre de 2014. Esto es un 10% por debajo de los precios actuales. Falta una confirmación más clara de la perforación de los niveles de soporte, pero a día de hoy el feeling no invita precisamente al optimismo.